Hola Fabio, buenos días. Dos cuestiones. La primera, ¿qué es lo que más te sorprende de este Girona que ha sorprendido a todo el mundo y está en puestos europeos? Y la segunda, ¿cómo has estado viviendo en lo individual, en lo personal, esta temporada que empezó muy mal para ti? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Sorprendernos nos sorprendió a todos la temporada que está haciendo el Girona. Bueno, nadie entraba en las quinielas que se pudiera meter ahí arriba, pero con un equipo muy compacto, con una forma de jugar muy definida. Yo creo que se han colocado en puestos de Champions y muy merecidos. Y bueno, nosotros pensando en lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer ahora. Y nada, a por los tres puntos del sábado. Y con respecto a mí, pues bueno, es verdad que ha sido una temporada complicada. Fue un año muy bonito, porque conseguimos el ascenso que todos queríamos, pero me tocó vivir la otra parte del fútbol, una lesión, estar meses apartado del terreno de juego y bueno, ya estoy 100% recuperado y para aportar al equipo. ¿El mal momento que está atravesando ahora mismo el equipo después de una primera vuelta espectacular? Pues bueno, yo creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Es verdad que llevamos ocho jornadas sin ganar, que son muchas jornadas. La gente habla de relajación, yo creo que no es ni mucho menos eso. El otro día hacemos media hora espectacular y es eso con lo que nos tenemos que quedar. No olvidar, lógicamente, los otros 60 minutos, pero quedarnos con esa primera media hora, seguir con esa idea de juego que fue muy buena y seguir adelante. ¿Cómo lo estás llevando? Gracias. Bien, bien. Es verdad que lógicamente todos jugamos para ser titular y para disputar minutos, pero como dije antes, me ha tocado vivir otra parte del fútbol, una lesión de larga duración que nadie quiere. Pero bien, ya desde que te incorporas a los entrenamientos, estás con tus compañeros, este vestuario es espectacular y te adapta al 100% desde el primer minuto y nada, ya para aportar al equipo en todo. Iván Martín, Canarias 7. Bueno, Fabio, ¿qué tal? Yo te quería hablar sobre el futuro de García Pimienta. Está en el aire, no hay nada, no se sabe nada, ciencia cierta. ¿A Fabio González le gustaría que García Pimienta continúe a Las Palmas el año que viene? Sí, claro que sí. Yo creo que es el entrenador que nos ha dado una identidad, que nos ha llevado a primera división y ahora mismo es el mejor entrenador que podría tener la Unión Deportiva. Rafa León, Cadena Ser. Bueno, Fabio, viendo lo que es la recta final de esta temporada, nos quedan seis partidos, ¿no tienes la sensación de que si no se reconduce un poco, se maquilla un poco con buenos resultados? Esto puede ser malo para todos, ¿no? En el sentido de jugadores que a lo mejor puedan tener el futuro el año que viene en Las Palmas, que a lo mejor alguien se lo piense. Bueno, lógicamente la sensación de la temporada sería gridulce porque hicimos una primera vuelta hasta febrero, pero yo creo que eso, pensando en Europa y ahora esas ocho jornadas sin ganar, sobre todo a la afición, hace dudar la forma de jugar, si necesitamos algo más. Yo creo que seguimos con el mismo patrón, no hemos cambiado en ningún partido la forma de jugar y es lo que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, el partido del sábado es vital para nosotros, lógicamente lo del sábado pasado no se puede volver a repetir y pedir disculpas a la afición por ello y volveremos por los tres puntos aquí en nuestra casa. El otro día le visitó el presidente, me imagino que les habrá dado una charla motivadora, ¿no?, para intentar entre todos sacar esto adelante, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, ya llevo años aquí y el presi suele hablar con nosotros diariamente y, bueno, el otro día lo hizo colectivamente y, nada, era para pedir respeto por la afición porque lo del sábado no se puede volver a repetir y, nada, pedir el apoyo de la afición que yo creo que ya es de sobrado porque, al final, ellos siempre están ahí, siempre nos apoyan. El viaje del otro día a Balaídos, había cientos de personas apoyándonos y darles las gracias por ello. Club Medina, Televisión Canaria. Ese valle de resultados no se debe a un tema de relajación, pero ¿cómo es el ambiente en el vestuario? ¿Cómo se está viviendo esta mala raya de resultados? Pues bien, es verdad que somos conscientes de que no conseguimos resultados, de que la brecha se está haciendo aún mayor porque esa solidez defensiva que teníamos antes ya no la tenemos y esa contundencia en el área contraria no se estaba viendo materializada en goles. Entonces, debemos volver al principio, volver a lo que éramos antes, esa solidez defensiva que con uno o dos goles no daba para ganar y tenemos que volver ahí. Y preguntarte por tu futuro, todavía te queda contrato. ¿Tienes intención de seguir en el equipo, de abandonarlo a final de temporada o incluso de renovar? Sí, bueno, a mí me queda un año aquí en la Unión Deportiva y yo... Es el equipo de mi tierra, de mis sueños y lógicamente, si el club considera oportuno, no habrá problema en renovar. ¿Alguna pregunta más? Paco Cabrera, la provincia. Sí, Fabio, el otro día Suárez pidió perdón. Ahora te he escuchado hablar del estilo, de mantener la misma idea, que fue el discurso de Moleiro de la semana pasada. Como dice Rafa, ¿no crees que puede ser perjudicial mantener solo un plan de juego, el plan A, y descartar otras vías tácticas? ¿Y por qué se desecha? Porque no hay capacidad táctica, capacidad técnica. Esas fe ciegan, la única idea de jugar, líneas adelantadas, presión en el centro del campo. ¿No consideras que puede ser un poco un suicidio, a tenor de las ocho jornadas que han pasado? Sí, bueno, pero también llevamos 25 jornadas así, y en esas 25 jornadas todo el mundo hablaba de lo bien que jugaba la Unión Deportiva, de lo bien que lo hacíamos, de esa forma que teníamos de jugar, y yo creo que el mejor ejemplo es el Girona. Esas ganas de seguir ganando, ese hambre que tienen, pues tenerlo también nosotros y buscar los tres puntos del sábado. Luego Benito dijo que él aceptaba su rol. No sé si tú aceptas el tuyo, protagonista mayúsculo la temporada pasada, ahora en un segundo plano por las lesiones, pero ya preparado. ¿Tú asimilas, aceptas tu rol de jugador sin minutos? No, bueno, yo quiero siempre jugar y ser titular y disputar minutos. Lógicamente, si el míster considera que hay otros jugadores en mejor forma que yo, eso no se le va a discutir, pero mi rol yo quiero que siempre sea ser titular. La gente, bueno, tú eres aficionado, eres canterano, sabes de qué va el rollo. La gente está muy cabregada, que no sienten los colores, que está el escudo manchado, ya está bien. ¿Entiendes el cabreo de la gente? Sobre todo por la manera, ¿no? Porque son 12 puntos sobre el descenso. ¿Entiendes el cabreo gordo del aficionado? Bueno, yo creo que yo también hablo con muchos aficionados porque al final soy un aficionado más y también están muy orgullosos de la temporada. Esta temporada todo el mundo preveía que íbamos a estar en descenso y al final hemos marcado un estilo, hemos sido valientes, hemos estado picando cotas muy altas y yo creo que la temporada, si no fuese por estas ocho jornadas, lógicamente, sería para enmarcar. Moisés Rodríguez, Canarias Radio. Bueno, aunque son ocho jornadas sin ganar, es la perracha de la temporada. El descenso sigue estando a una distancia considerable. Parece complicado, ¿no? Que el Cádiz, aunque haya un duro directo entre ustedes y los gaditanos, les pueda dar casa. ¿Creen que se puede complicar la permanencia en el vestuario? ¿Y qué les dice García Pimienta en este momento de dudas del equipo? Gracias. Pues la verdad que ni miramos la tabla. Ahora mismo la clave es el partido del sábado. Ese partido contra el Girana para nosotros es vital. Es uno de los partidos más importantes de la temporada por cómo hemos estado estas ocho jornadas, como bien dices. Y nada, seguir adelante, seguir con nuestro estilo y estaremos más cerca de ganar que de perder. Iván, Canarias 7. Igual si nos remontamos a principio de temporada, estaría igualado más o menos el duelo, ¿no? Pero ahora mismo se ven favoritos ellos. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, favoritos serán porque van por encima de la tabla. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que ser nosotros. Aquí han venido auténticos equipazos y los hemos dominado. Entonces, nosotros queremos dominar el juego, llevarlo a nuestro terreno. Y, lógicamente, el Girona intentará con sus basas hacernos daño. Nosotros seguir, ser contundentes en las dos áreas, que es algo que llevamos semanas sin serlo, y seguir adelante. Paco, ¿la provincia? Sí, Fabio. Una opinión personal, puedo estar equivocado. Pero yo detecto, a lo mejor, falta de liderazgo. No sé si falta, tú eres uno de los capitanes, pegar cuatro gritos ahí para que se espabile el vestuario. ¿O no consideras que falte ningún tipo de ausencia de liderazgo? Está Kirian, está Estú, está Nuque. Hay jugadores con mucha experiencia. ¿Falta liderazgo o falta jugadores que hayan pasado por este tipo? Tú lo has pasado, pero ¿consideras que falta liderazgo? No. Bueno, hay muchísimos jugadores que han pasado por este tipo de situaciones. No solo los capitanes, Sandro, Cristian Herrera, que vienen de muchos equipos. Son gente veterana, gente que han pasado por experiencias duras. Y yo creo que el vestuario, a pesar de ser joven, está capacitado para levantar esta situación. ¿Mantienes ser fieles? No sé si hay un tema psicológico, bloqueo, o si durante la semana han cambiado algo, ¿han hecho algo diferente o se mantiene todo igual, la misma rutina? No, seguimos igual. Al final llevamos 32 jornadas y los 37 puntos que tenemos no nos los quita nadie. Es mérito nuestro y seguimos fiel a nuestro estilo, siendo protagonistas con el balón y lógicamente volver a la esencia de esa solidez defensiva que tanto nos dio. Rafa, cadena ser. Fabio, si nada cambia, el otro día, por ejemplo, vimos como el Celta fue un vendaval. Nos llegaron 200.000 veces, es una cosa exagerada, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué receta hay? Si no queremos cambiar el sistema, ¿cómo se puede volver a lo de antes? Que no te llegaran tanto o si te llegaran poder terminar ganando algunos partidos. Pues bueno, al principio de temporada, como digo, tiramos la línea muy alta, todo nos salía. Y es verdad que ahora los equipos también nos estudian. Entonces, nosotros también estudiamos a los rivales y tendremos la capacidad de que las cosas buenas del Girona hacer las menos buenas y las nuestras llevarlas a lo alto. Entonces, el partido del sábado, como digo, para nosotros es vital. Son tres puntos que podrían darnos ya la salvación matemática casi. Y bueno, animar a la afición a que venga, que nos apoye y buscaremos los tres puntos con todo.